Hola, mi nombre es Jorge Ruesta y soy parte del Cine Club Libro de la Imagen. En esta ocasión hablaré sobre los nuevos modelos de producción en el cine regional. Hasta no hace mucho el cine era una actividad muy costosa, que implicaba una cantidad numerosa de técnicos y aparatos de filmación de muy alto precio. Por ese motivo, el cine era una actividad a la que solían acceder personas privilegiadas. La tecnología digital permitió el abaratamiento de costos en los equipos de filmación. Una cámara con las condiciones suficientes para hacer una película en la actualidad, es accesible para una persona de clase media. Y ahora ya no, solo queda el abuelo y es el único pariente que le queda. Este fenómeno ha cambiado los sistemas de producción de hacer un film. En el cine regional se ha aprovechado de esto y actualmente tiene diversas formas de producir una película. La opción tradicional de contar con un equipo grande de técnicos, un cronograma o calendario de rodajes, un abultado presupuesto, entre otros, aún no está descartado y sigue siendo vigente con la tecnología digital, pues esto se ajusta de acuerdo a la ambición del proyecto. Una opción alternativa a este modelo es contar con un equipo técnico reducido con 5, 3 o menos personas incluso. Esto abarata demasiado los costos de producción, a tal grado que muchas de estas películas pueden ser financiadas por el propio realizador o productor, sin que sus gastos sean excesivos. A veces estas participaciones no se pagan monetariamente, sino que se canjean, es decir, que después se retribuye la participación de un técnico en alguna película con una participación o asistencia gratuita en algún futuro proyecto de ese técnico. En estos casos, no suele haber cronogramas tan ajustados o precisos como los de una producción tradicional, porque se suele realizar estas películas en los tiempos libres de los que participan en ella, por lo que los tiempos son más laxos. Nosotros estamos en Checacupe, en Chukicahuana… También se suele convencer a pequeñas empresas privadas u organizaciones pequeñas para que financien proyectos cinematográficos, como es el caso del sufrimiento de una madre, que se realizó con el apoyo financiero de la organización evangélica Adonai. El dinero invertido en estos casos suelen estar muy por debajo de proyectos cinematográficos peruanos de gran envergadura. Eso ha sido todo por este video. Muchas gracias. ¡Gracias!